¡Hola amigos! Esto es Godiamaster, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal de nuevo para hablar un poco de todo el contenido que se viene para este mes pre-aniversario, es decir, agosto. Bueno, el mes pre-aniversario es básicamente porque como tal el 28 de agosto estaría cumpliendo años el Pokémon Masters, pero recuerden que se celebra en septiembre como tal, ¿no? La primera mitad de este mes será enfocada totalmente en Galar, pero luego de la mitad de mes ya empieza a oler aniversario, vamos a tener todas las cositas del pre-aniversario, se las voy a estar comentando por acá, además van a ver cuántas joyas vamos a conseguir este mes y muchas cosas más. Tengo que decirles que ya el calendario lo pueden conseguir en mis redes sociales. ¿Y cuáles son mis redes sociales? Esta que tienen por acá. Y ojo, Twitter ahora se llama X, pero bueno, es básicamente lo mismo, me buscan Twitter Godiamasters y me van a conseguir igualito. Ahora, fíjense muy bien que lo que les voy a estar mostrando además del calendario son las joyitas y vamos a hablar un poquito de cuando llegan las cosas y de qué nos podemos ir consiguiendo en el camino. Cuando digo consiguiendo en el camino es los eventos, digamos, que vienen, los banners que llegan y se van antes de que podamos saber que vienen al aniversario y todo ese tipo de cositas. Así que bueno, ok. Si no has visto el video de la actualización, te recomiendo echarle un vistazo, pero acá vamos a ver todo, digamos, resumidito, ¿no? Aquí viene tal cosa, viene tal cosa, viene tal cosa. Así de sencillo. Ahora, pasemos por acá para que puedan ver el calendario de agosto que si todavía no lo habías visto, aquí lo tienes. Si lo ves en alguna red social, por favor, me ayudarías muchísimo. Si le das like, lo compartes, lo mandas para tu historia de Instagram o cualquier cosita, de verdad, se agradece un montón porque así le das visibilidad al canal. Y recuerda que si le va bien al canal, me va bien a mí. Si me va bien a mí, puedo seguir creando contenido, tal cual lo vengo haciendo. Así que, calendario GOT de este mes de agosto con la temática un poco así desde el estadio de Galar, un poco las letras así medio retadores. Y tal porque tenemos por ahí a nuestra gloria, tenemos también a Lionel de la Torre de Batalla. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco para empezar a hablar de lo que viene ya, ya, ya prácticamente al juego. El 31, que bueno, realmente yo agradezco mucho cuando las actualizaciones son así, de jueves o viernes para lunes porque hay más tiempo de crear el contenido. Créanme que con la cuestión de luz se ha hecho un poco complicado, pero bueno, aquí tenemos todo bien bonito, ¿no? De hecho, como les dije, sacamos el calendario súper, súper rápido para que puedan ver todo lo que tienen que saber. El 31 va a estar llegando la bonificación de inicio del evento de Galar como tal. Oferta especial de joyas por el evento, son cosas que suelen pasar. Tenemos también reclutamiento de Poké Festival de Lionel. Evento villano que el estadio en lo que es, cada ojo que se vienen cositas. Tenemos que estar atentos. Obviamente tendríamos también la mejora del tablerito de Zacian. Por ahí tienen el ícono de Zacian. Que bueno, básicamente es eso. Vamos a tener a partir de ese día la posibilidad de mejorar a Zacian. Y ya les voy a estar mostrando qué tableritos pueden aplicar para que le saquen provecho. Va a tener aumento de características bastante buenas. Creo que 20 de defensa y 20 de defensa especial gratis. Cosa que es brutal. Y va a tener alguna cosa más, como una primera a puro curativo, creo que le vi. Así que eso es sustain extra que tiene el personaje, aparte de sus curaciones. Ok, día 31, listo. Ahora, ¿qué tenemos el primero de cada mes? Normalmente llega un nuevo compi al salón de entrenadores. En este caso va a ser... Va a ser... Va a ser Calm y su Fennekin. Además tenemos el regreso de N como Poké Festival mensual destacado. Así que, día 1, para tener a nuestro nuevo personaje, que recuerden, es gratuito. Solamente tienen que hacer la historia. En este caso, me lo imaginé. De verdad que yo pensé que ya era momento permanente como máximo. Tenían que colocar porque veníamos de dos meses con maestro. Cosa que es, obviamente, un problema. Porque hay muchas personas que no sacaron estos personajes y no pudieron conseguir recompensas del salón. Así que, bueno, por ese lado, genial. El día 2 de el próximo mes tendríamos la llegada del reclutamiento Poké Festival de Gloria. Y aparte, un combate de alta dificultad en el cual nos vamos a estar enfrentando contra el León. El Lionel, como quieran llamarlo. Pero, pues, estén atentos porque, obviamente, antes de la llegada de ese evento tendremos la información, obviamente, de ese combate. Vamos a estar, quizá, hablando de algunos compis que se puedan utilizar. Probablemente, al ser combate de alta dificultad, tuve que hacerlo con Galar. Y, bueno, no va a poder hacerse free. Porque, realmente, free, 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 ahora mismo no tenemos suficientes compis para hacer el combate. Ahora, permanentes, sí, cuando hablo de permanentes, es personajes que te pueden salir como Mel, como Morris, como Judith, como Nessa y cosas por el estilo. El día 4, que es este que tienen acá abajo, llega Astrid, ¿no? Estaría llegando Astrid con un combate de tipos diario. Esto lo hubo el mes, el año pasado, en agosto también. Así que, voy a ver si es exactamente igual y si tiene algún cambio, obviamente, se los voy a estar mostrando. Toda esta información, gente, lo van a poder ver en el canal. Así que, no se olviden de suscribirse. Si eres nuevo, te gusta este tipo de contenido, anda a echarle un vistazo al canal y te suscribes. Porque, de verdad, todo, todo, todo lo van a tener detalladito en los videos, ¿no? Ahora, luego del día 4, vamos a tener también la llegada del 7 del evento Huevo de Fuego y Psíquico, donde tendremos por ahí Slowpoke, nuevo personaje de huevo. Y vamos a tener también reclutamiento destacado de Drasena, que se viene con su Dragalge, ¿no? Que, de verdad, va a estar interesante. De hecho, considero yo que el Seedleaf y el Dragalge van a estar curiosos. Curiosos, son permanentes, así que te puede salir en cualquier momento, pero probablemente vas a disfrutar utilizarlos. Están bastante interesantes. Ahora, el día 8 y antes del día 8 probablemente vamos a tener otra carta, porque en la carta de hoy, o sea, si estás viendo este video, el día 28, en la carta de hoy, pues, tendrán la información de que van a dar algunos detalles del preaniversario antes. Probablemente, antes de esto, o quizá cuando llegue Mencía, yo creo que a lo mejor lo van a hacer antes. Lo van a hacer por ahí el 7 o algo así, para avisar si viene Mencía, personaje de Paldea, todo este tipo de cosas. Si viene el preaniversario, probablemente haya una carta para avisar todo este tipo de cosas que se van a venir para, como quien dice, la segunda mitad del mes de agosto. Vamos a tener dos eventos seguidos que van a ser, el evento vamos a luchar y el evento nos espera otro combate productivo. Los dos van a ser protagonistas Mencía y sus parejas de cómpitos, este tipo de cosas. Va a llegar su reclutamiento porque festival, van a tener también sus ofertas de joyas. Así que hay que estar atentos. Bonificación de inicio, claro, importante, son joyitas. Y fíjense que tenemos el día 10 la llegada de la residencia de batalla, o el regreso de la residencia de batalla. Así que, bueno, fíjense que el mes está un poco cargado. Sí digo que está cargado porque tiene muchas cositas, pero realmente no son tan pesadas. No hay como que mil millones de eventos, hay cosas siempre, ¿no? Va a estar dinámico, por así decirlo. Bueno, ahora, vamos a pasar por acá. A partir del 12 tendremos la llegada de la aventura legendaria junto a un banner que, ojo, va a estar bastante bonito. Es con escadril, va a tener a rojo y va a tener a dianta. ¿Qué es lo único que tengo que decir de este banner como tal? Dianta, probablemente, a lo mejor la vayan a regalar, ¿no? Bueno, tomando en cuenta el año pasado, que regalaron personas de 5 estrellas y entre ellos estaba Dianta. Así que, puede ser. Pero ahora, escadril rojo, no sé. No estoy seguro. Claro, la van a regalar, no es que te la van a regalar. Tú vas a elegir si la quieres. No, eso sí. Son banners de pagos, ahí lo tienen. Reclutamiento por festival de fero, rojo y dianta. Y tienen reclutamiento a elegir por tipos. También, ese mismo día, vamos a tener la mejora de tablero de ingo o de fero. Así que, estén atentos porque también voy a estar hablando de eso. Y, bueno, les pudiera quizá mostrar un poco cómo funciona el mío. Aunque lo tenga 3 de 5, algo va a tener. No sé qué tiene, realmente. Así que, bueno. ¿Qué más tenemos? El 16. Día importantísimo. Porque se vienen cosas hasta decir pasta. Ojo. Víspera del preaniversario. Aquí es que se viene lo bonito. Tenemos el inicio de la bonificación del reclutamiento este por 100. ¿Qué es por 100? Cada día va a estar recibiendo un billetito que vale por una tirada por 10. Y eso va a estar funcionando hasta el máximo de 100 compis. Va a tener lote especial por joyas de víspera del cuarto aniversario. Vamos a ver qué tal. Evento villano del Team Rocket. Ojo. Esto va. Es junto a la llegada o el rerun de los compis de Yoto. Ojo. El trío legendario de Yoto va a llegar con el evento y los rerun de Yoto. Así que, complicadaso por ahí en cuestión de joyas. Vamos a tener bonificación de inicio de víspera del cuarto aniversario. Vamos a tener un evento de alta dificultad que va de la mano de lo que viene siendo el evento de Yoto. Va a llegar, como les dije, el rerun de Christy. Tenemos, ojo, otro personaje con la nueva modalidad o los nuevos roles. El primero es Mencia y el segundo va a ser Free. Totalmente Free. El compi, Víctor y Specter. Este que ven ahí, el caballo oscuro. Ojo, eso lo van a tener ahí. También vamos a tener una bonificación de inicio de nueva función de entorno. Ese día van a haber muchas cosas. Van a comenzar muchas cosas. Ojo, fíjense que ahí tenemos una flechita. La flechita dice que el 16 también tenemos la final de la trama de Paolo que va a abrir las puertas a ese episodio final del que hablaron en la carta que va a ser en septiembre. Por lo que digo, probablemente vayamos a tener personajes de la trama. Cuando digo así, es porque cuando terminó la trama 1, por así decirlo, el torneo de Pasio, salieron Alic y personajes referidos a Alic. Básicamente estuvo por ahí Néstor y Serra. Así que acá tenemos un Paolo que no ha aparecido y tenemos a la amiga de Paolo que creo que se llama Candela, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita en español. Así que, ojo, porque bueno, son teorías, ¿no? 18 tendríamos la segunda parte del evento de Joto con la llegada del rerun de Lyra. El día 20 tendríamos la llegada del rerun del evento de Giovanni con Supercian y además Echo. El 22 tendríamos el evento Compia Especial de Sci-Dog. Acá es donde se van a llenar las manos las personas nuevas con nuevos personajes gratuitos. Ahora, si pasamos a la parte inferior del calendario, tenemos el día 23 la llegada de un evento, o digamos, de un banner que muchas personas estaban esperando. Reclutamiento de temporada por 11, más 5 elegir, A, B y C. Son tres banners donde van a tener la oportunidad de, con joyas de pago, elegir un personaje de temporada y, ojo, que hay personajes de temporada hasta hace nada. Tenemos a Appleton, tenemos también ahí al Toget, eh, Toget, Kiss, Toget, 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 bueno, probablemente también esté Toget Kiss por ahí perdido. Pero, ojo, que son personajes que están muy recientes, así que habrá que ver, ya ahí estaremos haciendo un miradito si lanzar o no, dependiendo de tus joyas. Si tienes muchas joyas de pago, te lo puedes permitir, hay muchos personajes ahí bastante buenos. El día 24 estaría llegando el rerun del evento de Azul y Arcanine. Y el día 25 tendríamos la mejora de tablero de Camus, el 6 estrellas X de, eh, ya se me fue el nombre, Sémola. Y tenemos el día de Pokémon Masters así tal cual. Luego de ahí esperar a el aniversario, que llegaría el 28 de este mismo, bueno, del mes de viernes, obviamente. Si vemos un poquito esto el 28 del lunes, probablemente la actualización vaya a ser el 24 o 25 del mes. Es decir, o con la llegada de Arcanine o con la llegada del día de Pokémon Masters. Porque obviamente ellos se tienen que preparar para que el mismo lunes tengamos contenido. Así que, lunes 28 del mes de agosto, ¿no? De septiembre, no de agosto, sí, es verdad, de agosto. Así que todo bien. Ojo, quiero que me digan en los comentarios qué tal les ha parecido el calendario, de verdad me ayudan muchísimo. Como les digo, vamos a intentar llegar, yo sé que este video se ve un poco menos que el de la actualización. 100, 150 likes, yo creo que es razonable gente, dale like porque se hizo con muchísimo cariño. Cuando lo veas por ahí, no te olvides de darle cariñito, orazoncito, compartirlo, mándaselo a tus amigos. Porque así las personas pueden conocer todo el contenido que se viene este mes. Para terminar tengo que decirles varias cositas. Abajo en la descripción tienen el link para entrar a la comunidad de Telegram, de Discord. Donde también puedes seguir esto, tienes mis redes sociales. Que las mostré al principio, Twitter, Facebook e Instagram. Voy a master todas ellas. Y ojo, que tienen el link también para la guía de habilidad fortuita que es el salón de entrenadores. La guía de puntuación máxima. Todo eso lo tienes allá abajo. Cosas súper útiles. Ojo, se pueden hacer miembros del canal de YouTube para que puedan ver contenido como este adelantado. Además, se viene algo interesante para el aniversario en lo que los miembros me pueden estar ayudando un poco. Así que, ojo, de verdad que pásense por allá porque realmente eso es lo que me ayuda a seguir creando contenido. Créanme que no es fácil, la cosa es complicadita y eso me ayuda, ¿no? De verdad, si puedo estar bien, como quien dice, podemos seguir creando contenido de calidad y cada vez tratar de mejorarlo día a día. Para terminar, quiero decirles muchas gracias a los miembros del canal de YouTube, suscriptores de Twitch, rico olviden de Discord y no se olviden de que tienen por acá, creo que van a salir a ver, Sí, señores, las ofertas de Nema, por allá lo pueden ver. Ahorro en juegos digitales y muchísimas cosas con el código que se los tengo aquí mismo, OFFER731, si vas al código que está o al link que está allá abajo, aparte de que es un código afiliado y me ayudas a mí a seguir creando contenido, puedes conseguir muchas ofertas, muchas cosas, de verdad, tenemos por ahí ya cosa 4 con súper ofertas, tenemos el Diablo con súper ofertas, también está por ahí, miren, The Last of Us, Jay Survivor, hay muchas cosas, el Skyrim 5 está por ahí, bueno, Skyrim, sí, el Elder of Scrolls 5, Living Dogs, hay muchas cosas en oferta ahora mismo, vayan a pasarse porque están geniales, OFFER, como les dije, OFFER731 y se van a estar llevando un 12% extra de descuento, pásense por allá, nos vemos en el próximo video, esto es The Masters y chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!